Inicia la grabación Buenas tardes, ahora siguiendo con esto el tema de OpenVPN sobre 107 En el video anterior ya hemos visto como está el OpenVPN, está corriendo dentro de este sistema operativo Esta es una máquina virtual de 107 Creado en Fedora 34, con Genome 40 me parece Bueno ya está corriendo, ya está instalado y corriendo el OpenVPN Lo que hemos hecho o lo que hice fue hacer algunos cambios Para ver si puedo agregar otro túnel virtual Aparte del que ya tenemos, o sea creamos uno normal Pero queremos agregar otro túnel virtual Y a este túnel virtual quiero agregarle o quiero ponerle una IP un poco diferente o distinta Al primer túnel virtual que se hizo Y como he logrado hacer esto, por ejemplo Estoy acá en, estoy a ver Estoy acá dentro de la ruta ETC OpenVPN Hago un listado El virtual nombre es server.conf Pero yo le he cambiado de nombre, le he puesto mi nombre y mi otro apellido Que se llama henryserver.conf Y el otro se llama sotoserver.conf Vamos a ver si están corriendo ahorita A ver, if, config, y una Ajá, bueno, ahí están corriendo Y si se dan cuenta Ahí está Tun Henry y Tun Soto Que es mi apellido, mi nombre y apellido El Tun Henry tiene, el que viene por default Es el 10 8.0.1 Y el otro es el Tun 10.10.1 Y como hago esto, como lo he logrado Me he entrado acá Vamos en el Tun Henry, ve Bin Henry.conf.conf Y aquí He dejado el puerto normal El port 1194 El tipo de protocolo El UDP Y aquí donde dice Debtun Si ustedes lo dejan Así, Debtun Sin ningún otro número O nombre, nada El servicio lo va a poner Tun 0 Y si pones otro Otro túnel Le va a poner Tun 1, 2, 3 Y el que siga Pero yo le he puesto mi nombre En red ¿Qué otro cambio hice aquí? Como este es el auténtico El primer fichero No hay mucho que hacer Aquí Simplemente el Debtun Henry El que está acá He dejado El CA El certificado La llave El DH El DF Helman En su ruta Cada uno está allí Busca su ruta Y le he puesto Le he puesto en la ruta Para que pueda leerlo En la línea server He dejado el 10 8 0 0 255 255 255 0 Tal cual como viene Otro cambio Importante Otro cambio Con respecto A lo normal A lo que ya Se viene A lo que se hace En su configuración Pues es No hay otro cambio Aquí le ponemos En persistent Esto si Esta parte Si no No se cambia Sino La parte de arriba Donde se Donde se Pone el nombre ¿No? Bueno Le he puesto Log Open Bar Log Open BPN Para que Me ponga Los locos Aquí En esta ruta Y Bueno Este Verosidad 4 Y Bueno Ahora vamos A ver El otro Veamos Y el otro Se llama Soto.0 Y aquí Y aquí Yo he puesto He cambiado He puesto En 10 10 10 O 0 255 255 255 0 Aquí le he puesto Ypp2 Y aquí Y aquí Como es un solo servidor Entonces El servidor Como es un solo servidor Digamos El centro 7 Está usando Su propio certificado El primero Que se ha usado Y que se ha creado También Que diga También está usando Su propio El CA El CA Es el La autoridad Certificadora Es esta de acá Se va usando Su certificado Que se llama Dextre-server.crt Esto está usando Su propia llave Creada también Y está usando El DH ETC Open BPN Bueno El DH .open Que ha sido creado En la primera vez O sea Con respecto a esto No se ha creado Ningún otro Ningún otro Más Laves Ni certificados Para el servidor Entonces está usando El original Con el cual Se ha hecho Si En este caso Eso si se repite Bueno En cambio En la línea Donde dice server Si le hemos puesto El 10.10.10 Hemos creado Otra Otra red De túnel Para que Entren allí Los Este Los que están Apuntando Al Toon Soto Por ejemplo Aquí En dev Le he puesto Toon Soto Para que se identifiquen Cosa que cuando Corramos el comando Se vea El Toon Henry Y Toon Soto Entonces cada uno Tiene su propia red Túnel Y está usando En este caso Si quieren conectarse A la red Del Tún Del túnel Soto Entonces Yo le he puesto Acá el puerto 11.95 11.95 He dejado El tipo De protocolo UDP Y el resto Es igual Que el otro Que el otro Que el otro Fichero ¿No? Son iguales Esos son los cambios Que se hacen En este Otro El otro Fichero ¿No? Salimos aquí Entonces Si queremos Ahora Esto está Con CELINUS Activado Y tiene Firewall También activado Dentro De CELINUS C++ C++ Si hacemos Unsemanage Por guion L Bueno Nos va a necesitar Un montón De puertos Para cada actividad ¿No? Por cada servicio Pero vamos a filtrar Con Grem OpenVPN Y aquí está Por lo normal Nos viene El Open Guión Bajo Por guión T El UDP O TCP Con el 94 Que es el original ¿No? El puerto Donde escucha El OpenVPN Lo que hice yo Es agregarlo Agregar el puerto 1195 Con el comando Este de acá Con este comando Semanage Por guión A Guión T Open VPN Guión Bajo Por Guión Bajo T Guión P UDP 1195 Y 1195 Luego de eso Agrego Dentro del Firewall El Nuevo Puerto Creado ¿No? Firewall Se me debe Permanent A la D Por 1195 UDP Y hago un reload Para que tome Ese nuevo valor Una vez que hago eso Una vez que está corriendo Bueno Una vez que ya está Hecho sus cambios Ahora si Vemos Vamos a correr ¿No? Vamos a correr Lo que es System Aunque ya está ¿No? Está corriendo Pero para que Observen System CTL Start OpenBPN Arroba Si hubiese sido Si hubiese estado Si no hubiésemos Cambiado nada Sería así ¿No? Server Punto Service No punto Conf Sino Punto Service ¿Sí? Pero como ya no está Ese nombre Lo hemos reemplazado Lo hemos puesto Para no perder Para saber que es Un fichero server En mi caso Le he puesto Henry Por ejemplo Y si lo marcamos Ya está corriendo Si lo hacemos Un status Si se necesita El status OpenBPN En reserva Punto service Vemos que está Corriendo Y lo mismo Hacemos con El otro Con el otro Servidor O el otro Fichero Servidor Se llama Soto Soto Service Punto Server Punto Service Start Y hacemos lo mismo Vamos a ver Si está corriendo Y vemos que Los dos están Corriendo ¿No? Y hacemos Un If Conf Y vemos Los túnel ¿No? Túnel Y tú Nosotros Ahora queremos Loggearnos Usando He creado Dos clientes Ya vamos A ver Acá Agarra Terminal Ok Esa terminal Ya es mi Mi Host Mi computadora Normal No es el Servidor Que está Corriendo Un otro Lado Entonces He creado Dos carpetas Uno de cliente Uno y cliente Dos Vamos a entrar En el cliente Uno Y Vamos a ver Acá Cliente Uno O 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 Entonces Este se va A conectar Al TUN Henry Y Este Va Y Va Usar El 1194 Que es Normal El que Viene Por Default Está 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 usando Su propio Certificado El De este Cliente Uno Con lo que fue Hecho Así yo creo Y Para que no me quede Sin Para que no quedarme Sin internet Le agrego Esta Esta línea Y Entonces Salimos Acá Bueno Sudo Open Bpn Bion 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 Cliente Uno Open Vamos a ver Ah Me pide Mi clave Y Vemos que Acá ya Se ha Secuencia Completada Vemos que Tiene Secuencia Completada Y ya Está Conectado Toon Henry Levantado Y Si Veo Acá Otra Abro Otra Consola Y Conf Este Toon Henry Nada El 6 Voy a pararlo Voy a Salgo De acá Y Aquí Ya seguro Que Ya se F Vamos A Ponerlo Acá En Watch Vamos A Poner Un 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 Uno Limpio Aquí LS Vamos a meternos Ahora En el Otro Cliente 2 En el Otro Cliente Que He Creado Está Apuntando Hacia El Otro Servidor Hacia El Otro Túnel Digamos Un Bin Cliente Vamos a ver Cliente 2 O BPN Vamos a ver Cómo Están Está Apuntando El Debtun Soto Y Esta Va a Recoger El 11 95 5 También Pongo Lo Pongo Lo Empiezo A cobrar Sudo Open BPN Guión Config Cliente 2 OVPN Vamos Vamos a ver Cómo Hacer Otro Hasta Que Esto Normal Ya Vamos Acá Hice Presión Completada Y estoy Entrando Está Agregando La Ruta 10 10 10 24 Vamos A ver Tunes Soto 10 10 10 Y Vamos A ver El Servidor Entonces Vamos A hacer Un Type Type Guión F Valor Open BPN El Punto Log A ver Ahí Vemos Que Es Inicializada Ya Está Cliente 2 A ver Está Ya Ya Está Cliente 2 Ahí Está Separarlo Acá 4 6 Y Nos vamos Al otro Lado A hacer C De Cliente 1 Y Aquí Ya No Está Corriendo Ningún Tom Ahora Voy A Correr Por Acá Antes Era El Tom Soto Se Recuerdan Ahora Vamos A Verlo Y Y Acá Subo Open BPN Yungyung Config Cliente 1 BPN y vemos que ya se completó la secuencia completada ya está en el tome Henry funcionando otra vez 6 y el aquí me parece más fácil verify, ok, dextresar tal, tal y ahí está el cliente 1 para ver el virtual dextres no me deja aquí poner el puntero sino para indicar desaparecer el puntero pero ya ahí está el cliente 1 que viene a ser que viene a estar en el tome Henry y si yo lo dejara corriendo no me lo saben no me meto al cliente 2 y lo corremos otra vez o sea que vamos a ver que pasa su cliente open bpn 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 y lo corremos otra vez y esa otra vez completa tun soto vamos a ver acá ahí están los dos tengo el tun henry y tun soto amor al 6 amor al 6 y aquí está por una otra vez cliente 2 cliente 2 bueno y eso es lo que yo quería mostrar entonces que quería mostrarles que que dentro del servidor dentro del servidor está corriendo los dos túneles que si se puede agregar otro túnel más que si se puede cambiar el tun en vez de ponerle a 0 o 1 se puede poner un nombre puede soportar más túneles creándose a través creando a través de este fichero server.com pero en vez de server no usaríamos el nombre el que se que hemos puesto no que hemos usado henry server.com o el o es otro server.com donde están las las donde se encuentran los nosotros encuentran las configuraciones también hemos dejado el selenus activados tenemos también activado el firewall no lo hemos deshabilitado porque cada vez que hacemos esto lo deshabilitamos pero ya como conocemos como funciona el selenus y podemos agregarlo dentro de sus reglas el nuevo el nuevo puerto que queramos para el open VPN eso es lo que se quería mostrar entonces eso es lo que yo quería mostrar ¿qué les parece? cualquier duda o algún comentario lo pueden hacer llegar ahí eso sería todo gracias eso es lo que yo quería mostrar eso es lo que yo quería mostrar